Tras los daños ocasionados al paso provisional hecho por los lugareños sobre el río General en General Viejo, el Ministerio de Horas Públicas y Transportes reiteró el compromiso de tener listo el nuevo puente con una vida útil de 50 años lo antes posible. Según los últimos cálculos, la estructura estaría lista para el primer bimestre del 2021, es decir, entre finales de enero y principios de febrero si las condiciones climáticas lo permiten. En ese sentido, el Consejo Nacional de Vialidad recalcó que los meses de octubre y noviembre son importantes y suelen ser particularmente lluviosos en todo el país y en la zona sur donde se construye el puente no escapa de hecho. A lo anterior se suma que la época seca en la zona suele consolidarse hasta mediados de diciembre. No obstante, estas variables, todos los esfuerzos encaminan a tener listo este paso para las fechas detalladas, comprendiendo que la fecha original prevista estaba para noviembre próximo. Sin embargo, el embarque, traslado y armado de las piezas metálicas de la estructura sufrieron un significativo retraso vinculado con la pandemia por COVID-19. Incluso el experto europeo que debe supervisar el armado no podía ingresar al país por las medidas de prevención establecidas en ese momento. Actualmente, el avance del proyecto se aproxima al 50% e inició en noviembre de 2019. Esta estructura tiene un valor de 3.589 millones de colones y 121.5 metros de longitud. Hay que estar tranquilos. ¿Qué podemos hacer? Sabemos de este problemático que ha habido mundialmente el COVID y definitivamente no, hay que tener paciencia, no podemos otra. Pero sí, el tiempo indicado, eso le compite a Meco exactamente y al gobierno digamos exactamente. Antes decían que noviembre, pero ahorita, bueno, todo es perdonado. Hay que aguantar hasta, bueno, si hay que aguantar hasta febrero, ¿qué podemos hacer? El puente se hace en serchas de acero galvanizado. Estará conformado por 27 módulos de ese material de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ello se colocará una loza de concreto de 8 metros de ancho. También informaron que precisamente cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la loza de concreto que servirá de superficie de ruedos será de 5 centímetros de espesor. La estructura contará con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho respectivamente, debido al desnivel que hay entre cada extremo del caos del río. El paso se ubicará a pocos metros de donde se encontraba el antiguo puente. Asimismo, con el propósito de beneficiar a tantas personas que pasan a pie por el lugar, se contará con una acera de 1.5 metros de ancho adosada de forma externa a la sercha, con barandas peatonales y piso de acero. No podemos culpar en estos momentos a nadie, o sea, esto definitivamente hay que ser muy sincero y esto es una crisis y para todos esto se los vino el mundo encima y para nadie es un secreto que es para todos la crisis. Y no, ya hay que mantener ahí la calma y que el pueblo esté tranquilo, que lo importante es que ya está todo el material aquí, está el ingeniero y van a seguir hasta terminarlo. Por el sitio pasaban unos 4.000 vehículos al día hasta el momento del colapso del antiguo puente. Esa estructura se dañó en noviembre de 2017 tras la tormenta tropical Ney. Cabe indicar que con el fin de tener un paso provisional esperando que se construyera este puente, los vecinos hicieron una obra, pero debido a las fuertes lluvias de la semana anterior, el río lo destruyó. Gracias. 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 Gracias.